De verdad falla, buscamos ahí No es grasa en efectivo, ni mas gramos de platino Chiros caros, ni botellas de un licor fino Que no son brillos, se lo fuma en mi hijo Esa mansión con vista a lo que nunca ha visto Y sentado en un cuero blanco, en un auto del año Le ligo a un palo, perras y disparos Aquí viene con sus millones y lo robamos, mi hijo Así lo cuide una repetidora, se la quitamos con un cuchillo Aquí el rap y la vida del muchacho de barrio siempre ha seguido, resistido Seguimos en el bajo mundo con mas talento Ya estas muerto Resentimiento, the game is over Puro corazones Puro corazones De carga larga, es el estilo del barrio The game is over Ladrones se atrapean por un diario Crecen a diario The game is over Es otro atraco, huevos azules, chompo y zapatos Solo pinta estos retratos The game is over Por el pánico corrió Susano De poca alternativa y altos suicidas Con una pipa que derrotarías Aquí el muchacho de las melas sin calzas Tiene frío y su alberca nada De una madre sana y una familia falsa Nos fumamos a la sociedad por ser barata Convertidos por el mismo sistema Nuestra revolución esta que reina Mientras te miras al espejo Para verte como princesa Chico lujo Estas atrapado en la vanidad Aquí en la zona Somos puros corazones Y nuestras madres Hacen oraciones Para vernos otro día Y quien diría Que aun estamos vivos Después de tantas cosas malas Que han sucedido Manos arriba Por mi y por los míos Por el rebusque En el subterráneo Por los que quieren matar a los mayos Con los chicos listos y vivos precavidos Los quieren borrar con una pala o a bala Primero los hechos Hacen las palabras Corre si te alcanzan Vale chiva la amenaza Aquellos pintos desaparecidos De buscar la liga por los caminos Toma lo tuyo y dame lo mío Amotinado en el sector divino El criadero, las fábricas pillón Y los conflictos por creación Gangsta Como es tu mundo The game is over En el desperdicio The game is over En el paraíso Somos Colombia Y en sus calles micios Por el apán de vivir Y buena melona Nos volvemos lisos Eso es lo que brindan nuestras naciones Corazones mutilados por montones Amapolas en quema De la llama cuando truena The game is over Fondo blanco Y su botín de guerra Crack Family La vida plena All wine Crack Family 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 Crack Family